¿Quién es esta chica? Preguntando, ¿Quién es esta chica? Yo soy Injit Y voy a empezar a hacer videos para ustedes Para que se diviertan Para que, bueno, si escuchan ruido por allá Es porque pasan los autos y no me dejan hablar bien Y para aclarar eso y como Para hacer mi primer video en Youtube Quiero hacer 10 cosas sobre mi Para que tú y yo nos vayamos conociendo Y disculpen que se mueva tanto la cámara Pero es que cuando uno es pobre le toca con la mano Primero, mi color favorito Bueno, en sí no tengo color favorito Porque me gustan cuatro Que son el azul, el negro, el blanco y el gris Mi fruta favorita es el coco Mi nombre completo es Injit Carolina Rueda Meléndez Vivo en la ciudad de Cúcuta En norte de Santander De hecho es muy hermosa A mí me gusta Aunque a veces hace mucho calor y sol Pero no hay problema ¿Cuántos años tengo? Yo tengo 16 años ¿Qué estudio? Bueno, ahorita entro a la universidad A estudiar Ingeniería en Minas ¿Por qué Ingeniería en Minas? Porque yo estoy muy loca Me encantaría visitar Japón España Alemania Y Rusia Son los que más me encantan Algo que no puedo soportar de una persona No, soporto Son las mentiras Odio Las mentiras Creo que todo el mundo las odio Obviamente Bueno ¿Cuál es mi estilo? Me gusta mucho el estilo Relajado Pero amo Lo gótico La última pregunta Se las voy a dejar en mi Instagram Que va a aparecer en la cajita de información Si les gustó el video Darle like Y sí El fondo está horrible No O sea Esto es improvisado Porque mis hermanos Hacen mucha olla Y sí Hasta pronto